¡Qué linda está! 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 Ella muy bien sabe que mucho la quiero y a pesar de eso yo vivo soltero ¡Ay viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Ay viene mi nena! ¡Qué linda está! 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 ¡Ay viene mi nena! ¡Qué linda está! 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 Ella muy bien sabe, que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Ahí viene mi nena, que linda está, que linda está Con su mini falda, que linda está, que linda está Ahí viene mi nena, que linda está, que linda está Con su mini falda, que linda está, que linda está El amor de mi nena Yairé Querota Ahí viene mi nena, que linda está, que linda está Con su mini falda, que linda está, que linda está Ahí viene mi nena, que linda está, que linda está Con su mini falda, que linda está, que linda está Tu mamita dice que pronto me case Porque ya me aviso contigo mi niña Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini falda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini falda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini falda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Y tú mi vida, que linda está, que linda está Y tú mi vida, que linda está